Qué placer tener a Federico González en línea, gran artista político para pensar un poquito la Argentina que estamos atravesando. Federico, un gusto. Gustavo Tubio, Raúl Vázquez, todo el equipo de La Trinchada, te saluda. Buen día. Buen día, qué tal, gracias por el llamado. Bueno, vos sabés que estábamos reflexionando, Federico, sobre los extremos de la Argentina tan complicados, ¿no? Por un lado tenés a aquellos que quieren directamente voltear al gobierno, están en pleno operativo helicóptero, no les importa la democracia o solamente les gusta cuando su signo político está en el poder. Y por otro lado tenés barbaridades, ¿no? Reflexionábamos sobre lo de Venegas Lynch. Dios mío, qué barbaridad, qué problema le genera al gobierno, ¿no? Un troglodita que te dice que la educación no es necesaria en la Argentina. Dios mío. Y bueno, sí, es una buena pintura de, bueno, del fondo de locura que nos atraviesa. Porque eso es locura. Es decir, por un lado, una locura destituyente, que además yo creo que en los últimos diez días esa locura destituyente salió con los tapones de punta a plantear juicio político, a plantear, bueno, esta idea que ya la han utilizado en otras oportunidades, donde lo vemos además que la paz está en peligro, que si no se actúa ahora ya va a ser tarde, que hay que actuar antes de que el daño esté, bueno. Bueno, y lo de Venegas Lynch, y bueno, me parece que lo que ilustra son los desvaríos del ideologismo. Es decir, cualquier ismo siempre, creo que hay que someterlo a revisión y tomarlo con cautela. Cuando los ismos se descarrían, llegan a decir barbaridades y paradojas, llegan a plantear paradojas. ¿Por qué uno entiende el fondo de la cuestión que supuestamente habría tenido, estarían detrás de esas expresiones tan desafortunadas de Venegas Lynch? Bueno, la idea de la libertad a ultranza. Sí, tanta libertad a ultranza que los padres tendrían la libertad de no darles educación a sus hijos. Es un absurdo total. Es una locura, sí, sí, sí. A veces me resulta increíble estar analizando algo como lo que estamos analizando, ¿no? Atrasa por los dos lados el Estado a veces que proponen de un lado y del otro, digo. Pero, yendo más a las cosas, Federico, Raúl Vázquez, no me presenté, ¿cómo estás tanto tiempo? ¿Qué tal, qué tal? Muy bien. Yendo más a las cosas, ¿no? Como diría una en uno, no sé cuál es tu sensación, no sé cómo estás viviendo estos momentos de la Argentina, donde obviamente la vedette sin duda es la economía y lo complejo que están nuestros bolsillos. Yo tengo la sensación que el gran desafío es que, a ver, el ciudadano necesita, y creo, me parece, que de alguna manera está creyendo en lo que está ocurriendo, pero que la economía le da un cachetazo todos los días, ¿no? Ahí está el desafío del gobierno. Sí, por supuesto. A mí me parece que en este momento el ciudadano tomó las palabras del presidente de paciencia y comprensión, pero el dolor del día a día es demasiado intenso. Y, bueno, la pregunta típica es, ¿pero hasta dónde aguanta la gente? Claro. Y yo creo que esa pregunta es incompleta, porque le falta un detalle, que hasta dónde aguanta la gente sin que cambie su opinión sobre el gobierno, sin que entre en una situación de protesta social, hasta dónde se puede estirar el bolsillo y no llegar a fin de mes. Y a mí me parece que, si bien está acotado porque el presidente dijo que los primeros meses iban a ser en marzo y abril, yo creo que, bueno, que esto viene para extenderse por lo menos hasta mediados de año. Así que a mí me parece que el gobierno también está en una encrucijada. Por supuesto hay datos que son promisorios, que, bueno, son todos los de la macro, la baja del riesgo del país, el dólar controlado, la baja del déficit fiscal. Todo eso son condiciones estructurales. Pero bueno, yo no soy economista, pero más o menos creo que coinciden que una cosa es la macro, otra cosa la micro, una cosa son las condiciones estructurales y otra cosa es cuando la gente empieza a ver ese rebote virtuoso de la patita de la B corta que indicaría el cambio de tendencia. Ahora, Federico, qué fenómeno social tan interesante para analizar y para desmenuzar. Estamos atravesando un problema terrible. Yo hablo con los jubilados permanentemente. Bueno, por supuesto, siempre cobraron mal, obviamente, pero están atravesando un problema tremendo ahora. La canasta básica de un jubilado es 700, 800, ganan 200. No hay manera de subsistir. Pero digo, por donde busques, por donde rasques, hay problemas. Pero de todas maneras, vuelvo a este fenómeno social que la gente entiende o tiene una esperanza de que algo puede llegar a cambiar a pesar de todo. Y esto es realmente... A mí me cuesta entenderlo, ¿no? Porque ahí tenés al kirchnerismo. Salgamos a la calle, rompamos todo, quememos, prendamos los fuegos. Y la gente dice, no, no, yo tengo esperanza. A pesar de todo, creo que esto puede salir adelante. Es realmente un fenómeno digno de un análisis profundo, Fede. Sí, bueno, yo, digamos, esbozando una explicación, lo que diría es que esto es lo que es un típico dilema que en psicología se llama doble negativo. Es decir, cuando hay que elegir entre dos opciones que no convencen. Ahora, acá lo que no convence es lo siguiente. Lo que pasó, es decir, todo lo anterior, yo creo que es cosa juzgada. Y parte del triunfo de Millet y de la bandosa cultural de Millet es describir con claridad meridiana que, bueno, lo que nos precedió fue un fracaso que nos llevó a este país al borde del precipicio. Y yo creo que eso, para el ciudadano, hablo en términos generales, por supuesto, es una certeza. Es la certeza de que todo lo que se probó no sirvió. Entonces, cuando apareció Millet, yo creo que hubo como un shock de esperanza y entusiasmo que todavía está en el orden de las promesas y de la ilusión. Pero cuesta que hasta ahora no se ha materializado en el día a día, sino que estamos pasando por, como dijo el presidente, la parte dura. Les dije la verdad, los primeros tiempos vinieron a nosotros duros. Y bueno, en el medio de la dureza hay que tener mucha templanza, porque a uno, y al ciudadano medio, obviamente, le asaltan las dudas. Y si esto al final no funciona, y si es otra excepción, entonces yo creo que el ciudadano, entre otras cosas, mantiene la esperanza porque no le queda otra más que la esperanza. Porque si no, es como estar en medio entre dos horrores. Un horror real, que ya pasó, y un horror posible, que sería que si Millet fracasa, ¿qué vamos a hacer? Es así. Ahora, Federico, hablaste recién de la batalla cultural, algo con lo que uno puede coincidir, que es parte del discurso, porque la verdad, y hay que decirlo, desde que habló Millet, desde antes inclusive, hasta cuando inclusive, me parece a mí, era panelista en muchos programas, hasta el momento en que habló en la Asamblea Legislativa, cuando asumió, aunque lo hizo de espaldas, pero dijo la verdad, y dijo que no hay plata, y dijo que iban a ser momentos complejos y que después iba a haber un salto, que bueno, estaremos esperando, unos plantearon dos, tres meses, otros un año, no lo sé, ahí estaremos. En el medio se está planteando esto que vos decías de la batalla cultural, donde partimos de cosas como cambiarle el nombre a determinados salones y demás, a otras cuestiones un poco más complejas. Digo, ¿esta batalla cultural, corre el riesgo de convertirse en espejito de colores en tanto la economía no arranque, o es parte del cambio real? Sí, es una buena observación, yo creo que sí, que corre ese riesgo. Es decir, todas las variables en la vida interactúan con otras. Entonces, mejora de la economía ostensible, más batalla cultural, hace que la batalla cultural sea como, hasta diría, un énfasis y algo que, bueno, le arroja luz a esta recuperación. Ahora, si no hay recuperación, la batalla cultural no deja de ser un juego de artificios. Entonces, a mí me parece que el presidente, mi ley, el primero de marzo, trazó una hoja de ruta muy clara, que tenía dos pasos, la aprobación de la ley de bases, bueno, en un acuerdo con una ley fiscal para las provincias y la coronación del Pacto de Mayo. A mí me parece que esa hoja de ruta tiene que ser lo central de la estrategia comunicacional. Lo demás me parece que son, en este momento, pequeños adornitos que no ayudan a centrarse en lo que es lo fundamental y que eventualmente meten ruido. Sí, sí, eso sí. Me estaba pensando también en esta situación que tiene que ver con, hablando de los espejitos de colores y demás, el riesgo que implica, también, para muchos que ya lo hemos vivido, vos cuando hablabas recién, Buenaventura o Bonanza Económica más Cambio Cultural, bueno, eso fue menemismo, ¿no? Bueno, sí, lamentablemente, como dice el consultor que hacía en la Argentina, todo termina mal. Bueno, eso, en un momento, por supuesto, hubo la cultura menemista, más allá de la cultura del gobierno, también se transformó para la gente en, bueno, la sensación de que, bueno, podemos ser ciudadanos del primer mundo. Igual que lo que pasó, me remonto un poco más en el túnel del tiempo, es lo mismo que pasó en la época de Martín de Oso, con el DM2, con la Tadulche. Entonces, bueno, por eso a mí me parece que lo novedoso que hace la ilusión del planteo de mi ley, es que hay un argumento para pensar, bueno, pero esta vez puede ser en serio, porque se tocó la variable fundamental que nunca se había tocado, que es la realidad de dónde estamos parados y hasta dónde la Argentina puede gastar. Federico, te quiero sacar un poquito para que me des tu mirada sobre un hecho que para mí es tremendo, es a nivel internacional, latinoamericano, pero me parece que está marcando también algo complicado, tiene que ver con lo que pasó en Ecuador. Para mí fue totalmente disruptivo, yo nunca vi, ni en los peores momentos de la guerra, que un país se atreva a entrar a una embajada, a tientas y a locas, a llevarse a una persona que tiene asilo político. Me parece una locura lo que hizo Ecuador, me parece una locura toda la situación, ahí con un funcionario mexicano casi al borde de las lágrimas del paro cardíaco, a las trompadas con la policía ecuatoriana mientras se llevaban a una persona, que más allá de que esta persona puede ser el más corrupto de la historia de la humanidad, o el más santo, no me importa el fondo, lo que me importa es que se están vulnerando cosas que parecían como sagradas dentro del mundo de la política. Sí, es cierto. Es cierto. Bueno, yo creo que eso aparte lleva una reflexión más importante, que es a la reflexión de lo que pasa, de lo que está ocurriendo en la geopolítica. Y a mí me parece que en los tiempos modernos avizoran mucho relativismo y anarquismo a nivel de la política, del modo de hacer política en el mundo. Bueno, después también tenemos nuevamente el fenómeno del trampismo en Estados Unidos, que también no deja de ser esa idea, que yo diría hasta pre-democrática, de que hay valores que están por encima, valores, bueno, que hay situaciones que están por encima de la democracia. Entonces me parece que asistimos a una crisis del concepto de democracia tal como fue entendido, bueno, por lo menos desde hace 50 años para acá, ¿no? Dios mío, Federico, como siempre, un placer escucharte y reflexionar un poquito sobre la Argentina y el mundo que estamos atravesando. Abrazo enorme. Igualmente, gracias por el llamado. Buenos días. Abrazo grande. Federico González, gran analista político, 10 de la mañana, 49 minutos, estamos en la trinchera.